La primera golondrina Golondrina, aves migratorias Dash está a punto de llegar Seguro que ella juega conmigo a saltar charcos ¡Dasha! ¡Hola, hermana! ¡Venga, vamos! ¡Sígueme! Lo siento, pero no he venido a jugar He venido a buscar aves migratorias He leído sobre ellas en este libro ¡Oh, ven conmigo! Voy a enseñarte a la mejor ave migratoria que hay en el mundo ¡Es muy guay! ¡Papa, papa! ¡Papa! ¡Papa! ¡Hola, orso! ¡Papa, papa! ¡Papa! ¡Qué increíble! ¡Ave migratoria ha venido a visitarnos! Buenas tardes. Esa especie no sale en el libro. ¿Seguro que es una ave migratoria? ¡Es la más migratoria de todas! Muy bien. Voy a observarla con detenimiento. ¡Genial! ¡Ya os conocéis! ¡Ahora vamos a saltar charcos! ¡Venga! ¡Coge la mosca rápido! ¡Toma! ¡Para qué la quieres! Las aves migratorias cazan y comen insectos. ¡Eso es asqueroso! ¡Toma! Pero las aves migratorias no comen dulces y caramelos. ¡Esta es diferente! ¡Come caramelos! ¡Qué fenómeno tan interesante! ¡Espera un momento! Me gustaría ver cómo construyes un nido. Aquí está bien. Empieza, por favor. ¿Qué hacéis aquí los dos? ¡Ah! ¡Estás construyendo un nido! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Vamos! ¡Oh, vaya! ¡Esta estructura es muy frágil! ¡Eso no es verdad! ¡Funciona genial! Un ave migratoria normal no podría vivir en ese nido. ¡Esta ave ni siquiera vive en un nido! ¡No es su estilo! ¡Papa! 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 Pero aquí dice que las aves migratorias no viven en los frigoríficos. ¡Pero esta ave sí! ¿Eso es verdad? ¡Es increíble! Si no te importa, me gustaría mucho ver cómo vuelas. ¡Aquí estáis! ¡Venga, vamos a soltar charcos! Pero no lo entiendo. ¿Cómo voló hasta aquí? Es muy simple. ¡Es impresionante! ¡Qué vuelo tan inusual! Disculpa, ¿qué pasa con la muda de las plumas y la avionavegación? ¡Dasha! ¡Deja ya de hacerle preguntas, ¿vale? ¡El canto mañanero! ¡Escúchame! ¡Hace un rato que deberíamos estar saltando charcos! ¡Y no te olvides de incubar huevos! ¿A qué te refieres con incubar huevos? ¡Papa! 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 ¡Oh, vaya! ¡Esta ave también pinta genial! ¡Masha, yo creo que debe de ser algún tipo de ave sin descubrir, ¿verdad que sí? ¡Venga ya! Simplemente es un pequeño pingüino migratorio. Cuando cuente esto en el colegio, no me va a creer nadie. Sí que te creerán. Los pingüinos migratorios son unas aves poco comunes. Se alimentan de dulces, beben té y viven en frigoríficos. También viajan en avión y hasta dibujan y pintan cuadros. ¿Estás planeando una escapada para ir a ver algún paisaje? ¡Ah! ¡Donde pintaron a los tres ositos! Entonces, dime, ¿eres un innovador pintor al agua? ¡Expresionista impresionista! ¡Pues me voy contigo! ¡Soy super expresionista y super impresionista! ¡Eh! ¡Mirad! ¡Soy una gran artista! ¡Tengo muchas insignias! ¡No! ¡¿Cómo te atreves?! ¡No tienes ni idea de lo fuerte que soy! ¡Nadie puede superar mi enorme fuerza! ¡Yo puedo! ¡Ya lo hice! ¡Levanté esa pesada barra más de una vez! ¡Y lo más impresionante de todo es que no importa lo que hago, porque nunca me canso! Una vez, di toda la vuelta al mundo y sin parar. ¿Sabes cómo lo hice yo? ¡Sí! ¡Se me ha metido algo en los pies y me están molestando! ¡No entiendo cómo se han metido tantas piedras en mis zapatillas! ¡No! ¡Esa tienda diminuta no es para mí! ¿Has visto las pirámides que están en el Antiguo Egipto? ¡Son un diseño mío! ¡Ja! ¡Yo hice esto! ¿Has visto la Mona Lisa en el Museo del Louvre? Yo posee para ese cuadro ¡Ja! ¡Eso sí que tiene gracia! Si posases, tu retrato acabaría siendo como un cuadrado ¡El cuadrado negro! ¡Sí! Pero yo, que soy súper fuerte, soy... ¡La Musa Perfecta! ¡Oso! ¡Oso! ¡Estamos hambrientos! ¡No era nuestra intención! ¡Sólo queríamos...! ¿Sabes qué? Soy tan buena cocinando que puedo hacer el mejor y más increíble pastel del mundo con nubes de golosinas y unos champillones. ¡Y puedo...! ¡Esto no es nada! ¡He extinguido muchos incendios forestales mucho más grandes que este! ¿Qué? ¿Tienes miedo de oso? Yo no le tengo miedo... ¡Ni un poquito! ¡Es porque soy estricta con él! ¡Es él quien me tiene miedo! ¡No se puede portar mal conmigo! ¡Travieso! ¡Pum! ¡Castigado! ¡Travieso! ¡Pum! ¡Sin postres! ¡Travieso y ¡Pum! ¡Quierido oso! ¡Me comportaré! ¡Seré buena! ¿Sabes qué? Mentir no es nada fácil. Creo que se acabaron las mentiras. ¡Ya sé! ¡Deberíamos usar nuestra gran imaginación! Oye, ¿te he contado la historia de cuando viajé hasta la luna a subir a una bala de cañón? ¡Vamos a ver! ¿Dónde se habrán metido todos los dibujos? ¡Tenemos que abrir una investigación! ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Vamos a buscar! ¡Ahora lo veréis! ¡Le doy al micro con amor! ¡Masha y el oso, por favor! ¡A que es fácil encontrar los dibujos! ¡Y ahora, tú, pruébalo!